Hola, me llamo Ángela María de Tenerife y acabo de terminar de hacer el taller Suelta y Confía y Crea una Vida con Sentido. Ha sido un taller súper bonito, súper revelador, con técnicas súper buenas como la hipnosis, en la que me ha flipado, el reconocimiento de mis recursos, mis anclajes en la fortaleza, en la seguridad, en el disfrute de la vida, ha sido maravilloso anclarlo de manera que me permita crear aquello que yo quiero crear en mi vida, vivirla con ejercicios que me han reconectado, que me han conectado en visualizar esa vida que quiero crear en mí, en mi vida, con mis amigos, con mi familia, en mi trabajo, con mi pareja, en las relaciones y sobre todo en la misión de esta vida. Es decir, ¿qué puedo aportar yo a esta sociedad, a este mundo para tener un mundo mejor? Ya no solamente conmigo mismo, que soy súper importante, y en la que he salido muy empoderada y reconectada, sino también que aporto a este mundo. Así que estoy muy agradecida a Paz, Calab y a todo el equipo por este taller, por este momentazo tan grande que nos ha ayudado a todos. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!